buenas y bienvenidos a una nueva noticia de choni chanel amigos vamos a hablar de jorge javier vázquez ya que como todos sabemos jorge javier vázquez se encuentra en sus vacaciones jorge javier acogido su mes sabático de agosto como hace casi todos los años y directamente ha desaparecido de telecinco pero en esta desaparición de jorge javier tenemos que decir que su programa de cabecera lo ha notado y muchísimo ya que sálvame podemos decir que ha tocado fondo y si es que resulta que durante este mes la audiencia del programa favorito por casi todos los espectadores cada día ha bajado y más de lo que se podrían llegar a imaginar tanto que los límites de audiencia están prácticamente en las mismas cifras que el programa de pasapalabra como sabemos el programa de pasapalabra que antes se emitía desde mediaset desde un tiempo esta parte se está emitiendo desde antena 3 y tenemos que decir que existe pues entre las dos cadenas pues un pique como se suele decir pues ya de lo máximo ya que como sabemos en sálvame pues están sacando todos los sálvames que te puedes imaginar sálvame limón sálvame naranja a última hora hacen otro sálvame que llega prácticamente a la hora del telediario todo es una lucha constante por ganar cada día audiencia ya que como es normal la audiencia por supuesto pues trae dinerito fresco trae publicidad y por supuesto que es más y más caché para los mismos colaboradores y bien decimos que jorge javier llega para salvar a sálvame y es que sálvame desde que jorge javier se fue del programa ha bajado su audiencia de manera garrafal muchísimo y tanto que le preocupa mucho a sus seguidores porque sabemos que la audiencia llega prácticamente a las cifras de pasapalabra y es por esto que jorge javier va a volver para intentar reactivar un poquito el programa e incluso no ha servido para nada el despido fulminante de marta lópez que como supimos era trending tropi durante muchos días pero finalmente ni eso le ha valido en este caso a paulo para salvarse el mes de agosto sabemos que jorge javier tiene muchísimas personas que le siguen que le quieren y por otro lado también hay muchísimos seguidores que vamos que no lo pueden ni ver mucha gente le llama enano mucha gente pues le llama dictador sabemos que además es una persona pues que le gusta mucho decir sus ideas políticas y también por esto ha tenido numerosas críticas pero jorge javier tenemos que decir que en el fondo es una persona que suele gustar mucho que siempre suele darle su minuto de oro a la audiencia de una manera o de otra siempre vienen gran hermano vienen supervivientes vienen sálvame de una manera o de otra siempre sabe darle la vuelta a la situación y finalmente llevarse el minuto de oro y nosotros por supuesto que aquí estaremos en sony channel pues para contarte todas las cosas porque ya sabes que en sony channel vuestra opinión nos interesa aprovechamos también para desearos ya pues unas felices finales de vacaciones en el caso en el que ya las estéis terminando y también para que podáis terminar de la mejor manera posible este domingo gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa